¿Qué es la poda de arbolado urbano? Desde la Municipalidad de Junín de los Andes nos convocaron al INTA para una capacitación a la gente que está trabajando acá en Espacios Verdes referida a la poda de arbolado urbano. Fundamentalmente es el manejo de las especies que se encuentran en las calles y en los desplazamientos públicos, donde lo que tratamos de hacer es hacer un buen manejo de la poda y un buen manejo de los espacios. La idea es, desde Corfone, poder dar una mano en todo lo que es arbolado urbano. Es algo relevante dentro de un pueblo que se quiere desarrollar turísticamente. Ya hay, dentro de la localidad, lugares que se están tratando de desarrollar turísticamente, como el Vía Cristi, el río Chimehuín es un río que es conocido internacionalmente. Y bueno, me parece que el arbolado urbano juega un rol fundamental dentro de un pueblo que tiene la necesidad de crecer en ese sentido. Cuando entramos en la gestión encontramos un arbolado urbano muy desprotegido, con falta de atención, con algunos errores de planificación. Y lo que hicimos fue empezar a contactar profesionales del ámbito que tuvieran mucho conocimiento del arbolado urbano. La idea nuestra es poder hacer una planificación más específica del arbolado urbano y poder llevar eso a la calle y darle un mejor servicio a la población. No es lo mismo trabajar en la poda del arbolado urbano que en una poda, por ejemplo, de frutales. Uno cuando busca una poda en un frutal, lo mismo pasa para bosque implantado o bosque nativo. Depende de lo que uno está buscando. En una poda de un frutal uno lo que está buscando es producción, tener una mayor cantidad de frutas, un mayor tamaño de frutas, una madurez temprana. En cambio, en la poda del arbolado urbano se gesta más del lado del bienestar social, el manejo de las inclemencias severas del tiempo. Sería el viento, el frenado del viento, la acumulación de agua que no haya más erosión. Y la sombra para la gente. Entonces uno lo que busca es tratar de que el árbol viva el mayor tiempo posible con las limitaciones que tiene.